No me devolta, deja que acomple que voy a... Entra Entra Aquí fue Un huey ahí arriba ya Llegamos para reabastar No, pues va y que se está de pama ¡Fuego! 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 para descubrir nuestras puertas, un equipo en unido nos persigue ya te hicimos de mi ese cabrón dude you got so lucky buenisima pana yo no sepe que yo le hiciste buscate mal ahhh UAV sin combustibles regresamos para ramas UAV sin combustibles regresamos para UAV sin combustibles regresamos para UAV sin combustibles URRIEETA ¿Y ESTA PONITA? A TEGA HANDO SENAL CARNAL y eso mi loco que tengo una hora tratando de... que tu haces ahí? 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 el caso avanza nueva zona segura localizada seotrasen los terrenos adelante ¡Adelante! Let's f**king go, GG a la primera, let's f**king go Uuuuuh